Hola nuevamente, ¿cómo están? Es un gusto volver a encontrarlos. Hoy traemos un nuevo tema. ¿Qué es la dieta mediterránea? Acompáñame en este recorrido para saber un poco más acerca de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es un patrón alimentario que se complementa con práctica de ejercicio físico y el clima de los países colindantes del mar mediterráneo y que tiene múltiples beneficios para la salud. En términos de alimentación, la dieta mediterránea se basa en los ingredientes propios de la agricultura local de los países con clima mediterráneo, fundamentalmente España e Italia. Se resume en reducir el consumo de carnes e hidratos de carbono en beneficio de más alimentos vegetales y grasas monoinsaturadas. Alimentos básicos que la integran Entre los ingredientes recomendados están las verduras y legumbres, la fruta, el pescado, las carnes blancas, la pasta, el arroz y los frutos secos, además de vino, con moderación. Otro de los productos más recomendados es el aceite de oliva, que gracias al ácido oleico y a sus grasas de origen vegetal, disminuye el riesgo de padecer obstrucciones en arterias y tiene un alto contenido en carotenos y vitamina E. La dieta mediterránea promueve el consumo de aceite de oliva frente a otro tipo de aceites y especialmente frente a la mantequilla. En este patrón alimentario escasean productos como carnes rojas, los dulces y los huevos. La dieta mediterránea también tiene en cuenta las recetas típicas de estos lugares, elaboradas con productos de temporada, así como las formas de cocinar tradicionales y otros factores culturales, como el hábito de las comidas compartidas en familia o con amigos, las tradiciones y las celebraciones. Estoy muy feliz de volvernos a encontrar, espero que esta información te sirva. Desde ya, te doy las gracias y te invito para que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Como siempre, abajo en la cajita de comentarios te dejo todos los enlaces, tanto de mis redes sociales como de las fuentes de información. Desde ya, muchas gracias por acompañarme y nos encontramos en un nuevo video.